Bueno, aquí la gente está... ¡Bah! ¡Lo sabía! Campeando, míralo, míralo ¡Míralo! ¿Será cabrón, tío? ¡Míralo! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! Está otra vez en la misma esquina, tío ¡Hija puta! Bueno, chavales, soy VanForever Y os traigo un nuevo vídeo de Black Ops 2 Y esta vez vamos a jugar aquí en like Ha tocado Turbine, partida sin empezar Así que, de puta madre Y bueno, vamos a ver Esta vez me voy a poner la... La Scar H, creo que se llama Porque, bueno, la otra vez me puse la MSMC Y me saqué un 78-1 Que todavía no me lo creo todavía Con 4 unidades caninas Dejaré su... Supongo que dejaré el vídeo en la descripción Para quien lo quiera ver Y no lo haya visto Y bueno, pregunté si queríais el siguiente vídeo con un arma... Bueno, esa granada la tiro ahí Porque sí, ¿sabes? Porque estoy hablando y no me entero de nada Igual que la otra vez, hice lo mismo Bueno, pregunté si queríais un arma más... O sea, menos buena Me dijiste que sí Así que traigo aquí la Scar H Que, bueno, no es ni muy mala Ni muy buena, por así decirlo Un arma mediocre Así que vamos allá Y aprovecho que estoy intentando sacarme las cabecillas Para sacarme la de oro Y nada A ver lo que sabe Vamos por aquí Yo no sé dónde está la peña ahora mismo Estoy más perdido Bueno, de racha me he puesto... Dispara muy lento, tío, este arma De racha me he puesto el OV El helicóptero Y el V-SAT Para matar con el arma y demás Prácticamente no me la he cambiado Ha sido lo que llevaba Y la llevo así Bueno, yo prefiero rachas que maten más Pero la llevo así porque estoy, como he dicho Sacándome las cabezas y eso Así que con UAV y V-SAT Lo que hago es matar mucho más con el arma Que es lo que quiero Para sacarme las cabezas, evidentemente Así que nada No veo a nadie No veo a nadie No veo a nadie Venga Era lo que me faltaba Ahora con el UAV Mataremos algo más, tío A ver, vamos por aquí Me faltan Dos o tres bajas para el helicóptero Ya se ha ido el UAV Y que he matado Dos o tres El UAV Si es que no salen, tío ¿En serio? Aquí no habrá ninguno, ¿no? No Bueno, pues nada Es lo que tiene este mapa Que es súper grande No me mates Uf Uf Tenía todas las de perder Ahí cuesta abajo No sé ni cómo lo he matado Bueno, aquí la gente está Bah Lo sabía Campeando Míralo 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 ¿Habéis visto eso? En serio, tío Si es que en cuanto he visto un montón de guonzo in bed Diz, tendría que haber ido por otro lado Pero ahora voy a volver Será cabrón, tío Míralo En serio En serio En serio Madre mía, tío Flipa Flipa Pero es que me da igual, tío Me da igual Me da igual Hijo puta ¿Lo habéis visto o no? Eso es lo que se llama campero He ido tres veces a por ahí Y seguía en el mismo sitio Sin mover ni un dedo Y me ha cortado mi racha Que tenía ya casi el helicóptero Joder, tío Me ha puesto todos nervios Vaya sabandija, tú Joder, me lo han quitado Vale, peña Que dispara Creo que se ha metido por aquí Hostia, tú Que susto, chaval En serio Están campeando De la vez seguro Pues nada, tú ¿En serio? Esto otra vez en la misma esquina, tío Flipa Flipas El supercampero Vaya gente Oye, ¿y ese qué? Tío Esto de lejos No va a alumpeo A ver si me saco Un puto helicóptero Porque vamos Oye, ¿y ese? Cambio de host Pues toma ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? Flipa 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 Flipa